Jajaja, es hora de divertirse ¡Ey! ¿Y esta chamarra de béisbol? ¡Maldita sea! Da igual La fiesta pondrá fin a sus absurdas vidas de una vez por todas ¡Jajaja! ¡Ajajaja! 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 ¡No, no, no! ¿Y ahora dónde estamos? Creo que la otra pregunta es, ¿cuándo demonios estamos? Ya no estamos en los 80, amigo. ¿Y quién carajos somos? ¿Ronch? ¿En serio? Parece que ahora tengo tu papel, André. No sé qué piensan, pero al menos ya no estamos en ese parque de atracciones demente. ¡Cállate! Escuché algo. Oigan. ¡Mierda! No me digas que hay más zombies. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué es este sitio? Parece un lugar de vacaciones sacado de una pesadilla o algo así. ¡Ey! ¿Qué onda? Soy Lalo Gris. Y hoy estamos con el primer gameplay de Raving the Redwoods, o Fiestas en los Vasques, como lo tradujeron. Este mapa, como pueden ver, la historia transcurre exactamente después de Spaceland. Y no sé por qué razón Willard Weller quiere que matara a nuestros personajes por algún motivo en especial. Yo pensé que quería que siguieran haciendo películas para él. Pero al parecer los quiero ver muertos. Y bueno, después de obtener la llave de almas en Spaceland, que por cierto es el easter egg de ese mapa, que yo no hice. Pero bueno, en fin, después de esto, parece que los transporta por medio de un agujero de gusano típico en zombies de Call of Duty. Hasta este mapa que es en los 90's, está cerca del Lago del Oso, por ahí. ¿Quién sabe por dónde? Pero en Estados Unidos. Y bueno, muerden a todos los campistas que están ahí, a todos los camperos y se vuelven zombies. Y lo que me gusta, lo primero que podemos ver en este mapa, de hecho les iba a traer mi primera reacción en directo. La verdad es medio flojera hacer el stream, aparte de que ayer mi internet andaba de nena. Y como que se andaba saliendo de las partidas y así. De hecho también grabé un gameplay en el nuevo mapa, que es la remasterización de Afghan. De Multifun gameplay, así que me la saqué, pero bien, así bien gorda. Y después se los voy a traer también. Pero ahí nos toca zombies, y como les digo, no quise grabar mi primera partida en vivo. Porque salió a las 11 de la noche. Y aparte de que ya tenía un poquito de sueño. Pues no he querido despertar a mi familia con mis gritos y eso, además de que me iban a cagar. Entonces les traigo un poco de mis primeras impresiones. Y lo que podemos ver, nada más al empezar, es que bueno, nuestros personajes como que tienen mucha personalidad XD. Además de que, como pueden ver, este es el primer mapa en toda la historia de Call of Duty Zombies. Incluyendo los de Troyark, que empezamos sin un arma inicial, como sería una pistola o por lo menos un cuchillo. Aquí nada más empezamos con las manos. Y algo muy divertido que podemos escoger aquí entre cuatro armas cuerpo a cuerpo. Que van a matar hasta la ronda desde un solo golpe. Está muy bien para hacer puntos, pero no te quieras agasajar de muchos zombies porque te van a hacer bukaque. Y te vas a morir, cosa que me pasó en las primeras partidas. Que me acabaron los quick rip, he visto así rapidísimo. Y bueno, entre las cuatro armas que les digo, tenemos un machete, un palo de golf, un bat con picos. Y otra cosa que no me acuerdo bien cuál era, pero creo que no agarré. Y bueno, lo segundo, la ambientación. Me gusta mucho este mapa. Es el primer mapa de zombies que tenemos en un bosque. Ni siquiera los de Troyark que nos prometían ese mapa en el menú que se veía el bosquecito nos lo trajeron. Pero me encanta cómo lograron así como plasmar entre una película de terror y una película de Scooby-Doo. Y bueno, lo siguiente que les voy a mencionar es que en este mapa los zombies dejan una especie de power-ups. Que son una bolsa de color rojo que literalmente los lanzamos al fuego. Y se pone este efecto como de, wow, estamos volando, men. ¿Qué es esto? Saca el toque, vato. En este modo, al parecer, hay muchos easter eggs. Yo la verdad no descubrí demasiados. Y hay unas opciones ahí que cuando te acercas, hay una especie como de mariposas que están flotando. Que te dice, presiona el cuadro para hablar con las hadas. Y yo me quedé así, estoy jugando Call of Duty o Porro Simulator. Pero al parecer este modo de rave es como para descubrir como les digo easter eggs. Aparte de que más adelante les voy a decir algo que está muy locochón. Pero bueno, como les digo, en este modo los zombies se pintan como de un color así de neón. Y se ve bastante cool la ambientación con este modo. Brilla todo así como de que ya me estaban dañando los ojos. Y aparte aquí como que no hay demasiados caminos. Pero los que hay están bastante estrechos. Así que tengan cuidado si lo van a jugar porque los pueden encerrar bastante fácil los zombies. Y bueno, también cuando estaba recorriendo el mapa la primera vez me encontré unas especies de estatuillas. Que creo que se ponen abajo de unas bocinas donde está la zona principal. Donde ocurre la cinemática. Hay una especie de tornamesa del DJ. Y abajo pones los objetos. No tengo idea para que sean. Pero además ahí puedes activar una trampa. Muy loca que hace bailar a los zombies como en Spaceland. Y después les lanza una onda de sonido y explotan a la shit todos. Y también encontré unas especies de fotografías rotas. Que he escuchado porque no he visto gameplays para nada. Pero luego a los que estoy suscritos ponen el título así de How to Activate the Pack-a-Punch. Ponen las fotografías. Creo que es para activar el Pack-a-Punch. Pero la verdad no sé muy bien. Y no llegué al Pack-a-Punch en las dos o tres partidas que jugué. Y también tenemos la ronda especial. Que como en Spaceland eran payasos explosivos. Payasos árabes. Pues en este mapa son unos como pie grande. Que son como changos. Changos grandotes. Que también se ven muy locochones en el modo de rave. Empiezan a brillar de color azul. Me acuerdo que cuando me salieron estos. La primera vez tenía el sonido yo bajado del juego. Y me doy la vuelta. Dije me está pegando un zombie. Y me doy la vuelta y veo esa mierdota. Y es así. Güey ¿qué es esto? Y nada más le di un machetazo. Y ya. Pero si me sacó un buen pedote. Quise. Y sinceramente no son muy difíciles de matar. Lo que sí es cabronsísimo de matar. Es el slasher. Que déjenme decirles. Que a partir de la ronda 10. Si ustedes entran en el modo de rave. Ah. Antes de esto déjenme decirles. Cómo se activa la electricidad. Que no es bastante complicado. Yo la verdad en ningún mapa de zombies. He activado la electricidad. Creo que nada más en 2 o en 3. He descubierto la electricidad por mí mismo. Y para lo demás he utilizado tutoriales. Pero por alguna extraña razón. En este mapa lo logré descubrir. En la segunda partida. Y creo que tienes que bajar. A unas minas. O sea yendo a donde está el espectáculo. Este principal que está como un. Que está como un muñeco de madera gigante. Donde está todo el pedo. Así el espectáculo. Ahí el perre que tengue. Hay una como mina. Tienes que bajar hasta el fondo de la mina. Siguiendo unas vías como de un carrito. Y tienes que seguir de frente. Y ahí va a estar el sótano. En la casa principal. Donde empiezas. Pero que no puedes acceder. Prendes la electricidad. Y además de que en este lugar. Está como la guarida del slasher. Porque tiene las fotos como de unos estudiantes. Así con unas X. Como que los iba matando. O así. Está muy creepy ese pedo. Además de que aquí puedes. Así como jugar. Para lanzarle cuchillos a un cadáver. Que está girando en la pared. Me recuerda bastante a. A lo que hacía Nero. En Shadows of Evil. Que cuando mata a su esposa. Para cobrar su seguro de vida. No gane eso niños. No maten a sus esposas. Y también el Juggerknock. Está en la parte de arriba. De la cabaña. Del inicio. Tienen que ir a una puerta cerca. Donde están unos dormitorios. Ahí está el Juggerknock. También la descubrí yo. No vi ningún tutorial. Jaja. Pero no en serio. El mapa no está demasiado difícil. O sea para que yo descubra algo. Sin ver tutoriales. Es que está fácil el mapa. Pero a la vez me gustó muchísimo más. Bueno en las primeras partidas que he jugado. Me gustó más que Spaceland. El mono ese. El de Spaceland. Que era el. ¿Cómo se llamaba? El Brute. El Brute o algo así. El que traía a la cabeza de alguien. Era muy fácil de matar. Para ser un jefe zombie. Bueno no muy fácil. Lo podías matar vaya. Pero aquí el Slasher. Es como lo que les quería decir. Que a partir de la ronda 10. Creo que activada la electricidad. Entrando en el modo de Marihuan. Pues te va a salir este Slasher. Que no te quedes en línea recta. Viéndolo él. Porque te va a atacar como. Como en Battlefield 1. Que tienes así el Moschetti. Que se los claves a los enemigos corriendo. Más o menos así. Te va a atacar el Slasher. Pero lo bueno es que. Cuando se te acabe el modo de Rave. Va a desaparecer. Y la verdad. No he podido matar a este vato. Le he disparado con lanzacohetes. Granadas. Granadas de gas. Pero no lo he podido matar en modo Rave. Aparte que en el trailer. Salía así como en modo normal. ¿Quién sabe cómo habrá que hacer eso? Yo creo que es parte del easter egg. Porque sinceramente en este modo. Me mató dos o tres veces. Así en maneras bien tontas. De que me encerré yo. Y estaba atrás de mí. Típica película de horror. Que te hacen caca. Pero como les digo. De mis primeras impresiones. Este mapa es muchísimo mejor que Spaceland. La ambientación está muchísimo mejor. Lograda de un campamento del terror. Y también he escuchado que hay armas especiales. Una ballesta que puedes mejorar. El Pack-A-Punch. Como les digo. No he descubierto el Pack-A-Punch. A ver si ahorita juego más. Y encuentro cómo se hace. Creo que es con las fotos. Pero sí. Como les digo. Al parecer este mapa. Guarda bastantes easter eggs. En el modo fumarolas. Con los pies grandes. Y todo eso. Me gustó bastante. Yo le pondría. La verdad. Un 9 de 10. Aunque no he jugado casi nada. Y ojalá. A ver si. Voy a intentar hacer el easter egg. De este mapa. Porque el de Spaceland. No lo hice. Y la verdad. No me daban ganas. Siento que era muy repetitivo. Eso de estar peleando contra el alien. Y que tenías que matarlo 4 veces. O 3. La verdad. No sé. Ojalá que este easter egg. Sea mucho más ameno. Más. Ahora. Ahora sí que más fácil. Vaya. Porque si no. Así van a ahuyentar. Porque si no. Van a ahuyentar. Muchísimos fans. Al ver que es. Prácticamente imposible. Y de hueva. No difícil. Más que nada. El easter egg. De Spaceland. Si lo he intentado. Pero era mucho de hueva. Y por eso. La verdad. No me dieron ganas de hacerlo. Ojalá que con este. No pase así. Y voy a intentar hacer. Livestream de esta cosa. En la semana. Para que sigan el canal. Chavos. Se suscriban. Y nada más. Nos vemos en otro video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!